Hola a todos otra vez, el día de hoy yo estoy muy contenta porque, déjenles cuento, hace una semana se me cayó mi cámara y se rompió el lente entonces traté de ir a la tienda, pero me dijeron que no lo vendían, entonces lo tuve que pedir online y por fin me llegó así que otra vez ya estoy grabando con mi vieja cámara, la otra que había estado usando no era de tan buena calidad y no era tan fácil de manipular así que no me sentía tan cómoda, pero ya que tengo mi vieja y amada cámara me siento muy feliz el día de hoy les quiero compartir mis favoritos de primavera, he visto que estos videos se hacen por mes pero yo también decidí que quiero hacerlo por estaciones para que ustedes vean lo que uso a lo largo de todos esos meses no en cada mes en particular, así que aquí vamos respecto al maquillaje, tengo aquí tres labiales de Maybelline, dos son de la nueva colección Rebel Bloom los labiales de esta colección se supone que tienen que ser muy pigmentados pero en mi experiencia son todo lo contrario y eso es lo que más me gusta de ellos por ejemplo tengo aquí Orchid Ecstasy, que es el 730 lo traigo puesta ahorita y como puedes ver se ve muchísimo más intenso en el tubo que en los labios a veces y sobre todo en esta época del año quieres usar un color brillante pero tampoco quieres estarte preocupando porque se te vaya a mover o porque se te vaya a manchar el otro color es Blushing Bath y este es el 705 y siento que este es uno de esos colores con los que no tienes que pensar si no sabes qué ponerte inmediatamente tomas este y estás lista para salir, se ve muy muy natural por último he estado fascinadísima con estos colores Malva y encontré este que se llama Movie Mania, es el 450 y aunque es un tono más oscuro me gusta muchísimo porque le añade a tu look ese tono como de noche otro de mis favoritos es el bronzer y bueno en general en todo el año lo ocupo pero es en esta época en la que me gusta que se vea más intenso y más marcado y yo uso este de Too Faced y creo que ya habrás escuchado hablar de este es de una colección que se llama Chocolate Soleil y huelen a chocolate el mío huele delicioso pero probablemente no quieres comerlo porque no sabe tan bien como huele para aplicarlo he estado usando esta brocha de Sephora que como puedes ver tiene una forma distinta es curveada y no la limpié a propósito para que vieras que el color es más potente en las orillas que en el centro y esto es porque esta brocha se adapta a tus pómulos, a tu quijada, a tu frente y a todos esos lugares en donde tú aplicas el bronzador de verdad si ves algo parecido pruébalo porque a mí me ha cambiado la vida desde que lo uso siento que mi bronzer se ve muchísimo mejor aplicado, se ve más definido por último tengo esta máscara de pestañas que se llama Full Ash Bloom y esta es de Cover Girl y curiosa historia detrás de esta máscara cuando elijo una máscara lo único que me fijo es que sean a prueba de agua porque si no se me corren y además yo tengo las pestañas como dicen de aguacero entonces si no uso algo a prueba de agua instantáneamente ¡pum! se van para abajo entonces cuando yo agarré esta solo me fijé en que fuera a prueba de agua y ya cuando llegué a mi casa me di cuenta de que este color es el café oscuro y la verdad pensé que no me iba a gustar pero dije lo tengo que probar, ya lo compré y desde ese día no he dejado de usarlo, lo traigo puesto ahorita y creo que las pestañas no se ven tan negras es todo lo que queremos de una máscara, se ven muy natural, las pestañas se ven más claras y creo que es un buen cambio sobre todo ahorita en primavera que queremos usar como colores más claros y más brillantes esta es muy buena, te recomiendo que te atrevas a probar la máscara café si es que tú eras como yo y solo te quedabas con el negro para accesorios tengo un collar y varios anillos así que primero vamos con el collar es este de todo moda y como puedes ver son puras flores tienen un diamante en el centro, la cadena es plateada pero el color es lo que más me gusta en la cámara se ve un poquito amarillo pero definitivamente tiene toques verdes y me gustan bastante estos collares porque siento que los puedes combinar con cualquier outfit puede ir con una playera blanca, con una playera negra, con una playera azul con lo que tú quieras y aún así van a destacar muchísimo si ves cosas así de verdad te las recomiendo porque las puedes combinar con todo los anillos estos anillos que se llaman midi ring me traen loquita se ponen aquí a la mitad del dedo y de verdad no he dejado de usarlos tengo distintos, por ejemplo este es un pentágono y se ve muy muy padre en el dedo este es un pentágono y se ve muy padre tengo otro que tiene un pez y me gustan muchísimo anillos así yo creo que un Forever 21 los puedes conseguir sin ningún problema además de que vienen por muchísimos anillos y son muy baratos tengo este que tiene un nudo tengo este que es una hoja y es plateado me gustan muchísimo los anillos plateados pero casi no encuentro de los que me gustan y por último tengo otro midi ya he estado usando este de Bath & Body Works que es Cool Amazon Rain y la botella dice que tiene carambola y además de que es un aroma muy fuerte yo le encuentro tonos bastante dulces y es lo que más me gusta de este aroma así que si lo ves en tu Bath & Body Works te recomiendo que lo huelas estoy muy emocionada porque por fin encontré este producto de aquí este es un Hair & Body Mist es como el que te acabo de enseñar de Bath & Body Works pero este lo puedes poner en tu cabello normalmente los perfumes tienen alcohol y el alcohol es muy agresivo para tu cabello entonces por eso no debes usarlo pero este no tiene alcohol así que lo puedes usar en tu cabello sin ningún problema y claro si quieres lo puedes usar en tu cuerpo pero yo personalmente solo lo uso para el cabello quiero enseñarles esta vela que es de Bath & Body Works esta es Tiki Beach creo que no se ve muy bien en la cámara pero en el close up que voy a hacer la vas a poder ver bien y creo que hasta ahora es de los aromas que más me ha gustado de todo Bath & Body Works tiene una esencia dulce pero a la vez es fresca yo creo que tiene un olor a coco pero igual puedo estar equivocada siguiendo con el cuidado de la piel tengo un producto pero es maravilloso esta mascarilla de First Aid Beauty y es de avena así que no solo te la puedes comer también te la puedes untar y de verdad es buenísima es instantánea te la pones 10 minutos y ya con eso tu piel queda super suavecita ya no se nota tanto la resiquedad de hecho la tienes que usar de 2 a 3 veces por semana para ver progresos pero entre más la uso mejor se ve mi piel de verdad me arrepiento de no haber comprado el tamaño grande porque de verdad no se como escribirlo simplemente la amo para ropa tengo varias cosas que enseñarles así que vamos lo primero que quiero enseñarles son estos shorts de Abercrombie & Fitch tienen un diseño floral, son de color crema y por adentro tienen una tela así que no vas a enseñar nada estos shorts los he visto muchísimo sobre todo en Forever 21 también los he visto en negro y la verdad ya entiendo por qué todo el mundo los usa se ven super super lindos, los puedes combinar casi con cualquier cosa y además esta parte de aquí, estas flores sobresalen entonces se ven sobre tu pierna y se ven muy muy bonitas no podían faltar las blusas con tirantes y yo te voy a enseñar dos que me traen loquita tengo esta que es gris y tiene aquí como una especie de encaje que sobresale entonces la blusa te lleva por acá y el encaje se ve muy muy bonito aquí la tela es muy muy ligera y por atrás no es tan bajo el corte entonces te puedes poner tu bra sin ningún problema y no se va a notar tengo aquí otro top pero este es un poco más viejo y es este de Breschka como ves es una tela bastante vaporosa yo uso uno de esos tops que venden porque a mí no me gusta enseñar tanto digo si tú te sientes muy cómoda pues está bien pero si yo no me pongo un top abajo todo el tiempo estoy así como no me vean, no me vean porque me da pena entonces uso algo abajo pero me gusta mucho porque es un crop top pero como puedes ver a los lados es más largo entonces esta parte de aquí sobresale muchísimo y hace una forma divina a veces cuando tengo uno de esos días en el que solo quiero ponerme algo y sentirme muy cómoda sin preocuparme por si se ve bien o no instantáneamente tomo una playera y es que me encantan las playeras pero me gusta que tengan este tipo de detalles por ejemplo esta tiene catarinas rojas y puntitos negros así como el Animal Prince tuvo su auge y tuvo un gran impacto en todo esto de la ropa ahora estoy viendo muchísimo los estampados de insectos digo dejando a un lado las mariposas me gustan las playeras que no tienen ningún diseño por ejemplo esta amarilla es de esfera y la verdad es que yo siento que las playeras de esfera a mí me quedan muy muy bien porque no son muy largas y se adaptan muy bien a mi cuerpo pero igual estas playeras las puedes conseguir donde tú quieras y hay infinidad de colores otra cosa que tengo aquí es este top de Breschka y lo que me gusta es que son de estos tops que enseñan los hombros me gusta muchísimo por el contraste entre los colores brillantes de las flores y el negro además de que si puedes ver hay un degradado aquí arriba hay muchas flores y luego se van haciendo poquitas poquitas que he estado usando muchísimo son estos vestidos que se llaman T-shirt dress y se llaman así porque son playeras muy muy largas y precisamente eso es lo que me gusta de estos vestidos porque lo básico es que son muy muy cómodos la tela es muy muy ligera los puedes combinar con todo digo puedes agarrar este vestido que te estoy enseñando y el collar que te enseñé y combinarlos y se ven muy muy bonitos puedes ponerte botitas puedes ponerte sandalias puedes ponerte tenis algunos vans y se ve muy fresco y muy primaveral este se llama Blossom Dandy es de la colección de primavera 2015 de Essie y lo que más me gustó de este barniz es que no es el color menta usual que se está usando mucho sino que este más bien es un color pastel pero aún así se ve muy intenso se ve muy brillante tengo aquí otro color que es el que estoy usando que es Pump of the Pumps Pump of the Pumps de Essie de la colección invierno 2014 y yo no lo consideraría un color de invierno yo más bien creo que queda perfecto en esta época del año se ve muy muy bonito y es un color coral muy brillante y bueno pues eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado que los anime a probar algunas de las cosas que les enseñé gracias por quedarse aquí y verme por quién sé cuántos minutos nos vemos en el próximo video bye